El duro camino al Mundial Qatar 2022 para la selección mexicana ya pasó, ahora el transcurrir de los próximos partidos preparatorios será sin presión y con intención de afinar el estilo de juego y mejorar en todos los aspectos posibles, contó Gerardo Martino en conferencia de prensa. México enfrentará a Nigeria este sábado en el AT&T Stadium, casa del Dallas Cowboys en la NFL, y el seleccionador nacional de México se afincará en trabajar los aspectos negativos que ve en su equipo hasta ahora. Debemos de seguir insistiendo en nuestro estilo de juego y recuperar el nivel que perdimos desde mediados del año pasado. Nigeria es un buen rival y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, declaró el Tata. Y argumenta lo que intentará realizar en esta fecha FIFA, debemos mejorar la elaboración de juego. Tenemos que volver a jerarquizar la idea de elaborar desde el inicio con movilidad e intensidad. Reconoció que su selección sacó resultados claves, pero sin jugar con el estilo que él pretende para el tri. En el primer año fuimos una selección que tuvimos actuaciones muy buenas y progresamos partido a partido. Después hemos sacado puntos importantes, aunque no con el juego que esperamos, eso debemos retomarlo ahora, añadió el argentino. Usó la autocrítica para iniciar su camino al Mundial, algo que al mexicano le gusta. Ya que reconoce públicamente que para competir en el grupo C contra Argentina, Arabia Saudí y Polonia. Aquí en Dallas hemos encontrado muchas facilidades para todo. Nos hacen sentir como en casa y con todas las condiciones para poder desarrollar una buena preparación para el partido. manifestó Martino, quien añadió que contra Nigeria jugarán los que llevan más tiempo en la concentración.